Y la existencia de los paraísos fiscales y de un nuevo plan Cóndor fueron dos de los temas abordados por el presidente Rafael Correa en su intervención en la cumbre del movimiento de países no alineados que se celebró esta semana en Venezuela. El mandatario reiteró su propuesta de establecer una acción global en contra de la evasión tributaria. En su visita a Venezuela también se reunió con migrantes ecuatorianos, participó en una cicleada y mantuvo entrevistas con medios internacionales. Pero los poderes fácticos que hemos osado desafiar utilizan otros métodos como el bombardeo mediático, golpes de Estado parlamentarios, acoso económico, difamación de líderes democráticamente electos, jueces venales, entre otros mecanismos para tratar de recuperar sus espacios perdidos. Se trata de un nuevo plan Cóndor. Hace 40 años el objetivo del plan Cóndor fueron los jóvenes que creían en un mundo mejor y se oponían a la brutalidad de las dictaduras militares apoyadas por el norte. Hoy su objetivo somos los gobiernos progresistas de la región. Reitero nuestra solidaridad con Venezuela y propongo que esta cumbre rechace todo intento de injerencia y desestabilización externa. Últimamente han surgido críticas que sostienen que una vez terminada la Guerra Fría, el movimiento de los no alineados no tiene razón de ser. Esto sería cierto si las causas que motivaron su nacimiento hubiesen expiado. Lastimosamente, aún vivimos en un mundo altamente desigual, con una distribución de la riqueza y del poder vergonzosamente inequitativa y con órganos de gobernanza global que excluyen de los procesos de toma de decisión a la gran mayoría de los países.